Gracias que está con nosotros JavierSolorzano.com Hay una buena cantidad de temas, ¿no? Yo la verdad voy a empezar por lo más importante y lo menos importante. Deseo que la selección mexicana de fútbol sub-17 le gane mañana a Japón y califique a la siguiente ronda. Tengo la impresión de que es un equipo bueno que podría generarle al fútbol mexicano y a los muchos aficionados alegrías. Segundo gran asunto también, de lo más importante y de lo menos importante. Cuando usted esté viendo este podcast el día viernes, yo espero que los Yankees hayan empatado la llamada Serie Mundial. Si no, qué problema, ¿eh? Perdóneme, qué problema. Bueno, vamos a lo otro, a lo que es lo nuestro. Le debo de decir, el presidente de la República ha estado muy vemente con un asunto que a mí me parece que es un asunto que amerita y merece enorme atención. Ese asunto es quiénes pagan impuestos y si las grandes empresas no están pagando los impuestos. Primero, el miércoles el presidente fue vemente y dijo en Puerto Vallarta, las grandes empresas deben de pagar porque es el momento de que todos hagamos el sacrificio. Ayer, en la inauguración de la reunión de la industria química de México, en México, el presidente dijo, está bien que ayuden, está bien que den equipo médico, está bien que tengan fundaciones, está bien que organicen grandes eventos deportivos, pero tienen que pagar sus impuestos. Miren, las fundaciones son un arma de dos filos en la economía de un país, porque por una parte ponen la mejor cara, ¿no? Hacen una fundación y la fundación para lo que sirve es para ayudar a la gente, pero también tiene mucho de hipocresía. Son fundaciones que sabemos muy bien que hay muchas, que lo que tratan es de darle una buena cara a la empresa y también de por ahí colar mucha parte de los dineros y de los impuestos. Eso no lo pierda de vista, no pierda de vista que, a ver, uno ve cómo actúan en la vida cotidiana las empresas, pero eso sí, en la fundación ponen su mejor cara y entonces llevan a todos sus actores y actrices, bueno, a algunos actores y actrices y a otros que dicen que son actores y actrices, entonces los lleva y colocan el arbolito, vea usted, estamos poniendo la piedra de la casa. Claro, eso está muy bien, a la gente le acaba beneficiando, pero en el fondo pues tiene esta doble cara. En el fondo tiene la otra cara. ¿Cuál es la otra cara? Pues simple y sencillamente que entonces lo que hagamos es ponemos nuestra mejor cara y a la hora de los impuestos y etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, cuando se trata de pagar los impuestos, otros no los pagan, porque los sacan por aquí y los sacan por allá. Las grandes empresas en México tienen nombre y apellido. Yo no sé cuáles son las que no pagan los impuestos. Créame que si lo supiera se lo diría. El presidente ha pintado el perfil. La gran pregunta es, señor presidente Calderón, la pregunta es, usted ya ha dicho que las grandes empresas, ¿por qué cuando un ciudadano no paga sus impuestos o los evade, se viene todo el peso de la ley encima de ellos? Y más si son del espectáculo, ¿no? Entre comillas. Si es una cantante, si es Paquita la del barrio, vámonos con todo. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué se van con todo contra ellos o ellas si en el fondo hay mucha gente igual? No, es que son medidas ejemplares. Medidas ejemplares para que digan, miren lo que estamos haciendo. Entonces yo propongo, y no creo que sea una mala propuesta, que nos digan nombre y apellido de quiénes son las grandes empresas que no están pagando los impuestos. No anden dando perfiles, quiénes son. Así como agarran a un ciudadano, lo agarran materialmente de los cabellos y lo meten a la cárcel, y tú no has pagado impuestos y los colocan contra las cuerdas, que no está bien, que no se paguen los impuestos. No estoy justificando eso. Pero uno dice, ¿cuáles son las grandes empresas? ¿Usted no cree que el gobierno mexicano sabe cuáles son las grandes empresas? ¿Cuál es su nombre y apellido? Ahí le va. ¿Quiénes son las grandes empresas? Es hasta el título de nuestro podcast. ¿Quiénes son? Bueno, pues el gran ¿Quiénes son? Yo se lo quiero plantear. ¿Quiénes son? Díganos el nombre y apellido de quiénes son. Y ustedes, Secretaría de Hacienda y Gobierno, deberán saber cómo se arreglan con ellos. Porque no se trata de que paguen miles y millones y millones y millones. No, no, hagamos ajustes. A ver, paguen esto que deben. Sé que no lo pueden pagar todo. Bueno, paguen esto. Y ahora, sobre todo, a partir de ahora van a pagar esto. Y vámonos. ¿Lo ve muy difícil? Si el presidente con vemencia lo ha hecho. Pocas veces ha visto a su servidor con tanta vemencia. Y me atrevo a decir algo que a lo mejor va a caer mal a algunos. Pero con tanta convicción, ¿eh? El presidente, pam, 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 anda señalando. Bueno, pues ahora sí que del plata a la boca se cae la sopa. O de los dichos a los hechos hay un buen trecho. O es el tiempo de actuar. Es el tiempo de actuar. Yo creo que nadie se va a enojar. Y si brincan, pues carajo, están brincando los que están violando la ley. Pues entonces apliquemos desde la ley. Y ya. Entonces yo cada vez que me viole la ley me voy a enojar. Y voy a poner cara y voy a decir sí. Y entonces no se vaya a enojar. No, no. Perdóneme. No es de contentillo. Es de es, es. Así de fácil. Bueno. ¿Quiénes son? Queremos su nombre y apellido. Gracias. Javier Solorzano.com. De aquel lado, Mau. De aquel lado, Jav. Y aquí estamos, como todos los días, aquí en nuestra página. Tenemos hoy el vitral. Tenemos, ya saben, toda la opinión. El Twitter. Fíjese, ayer jueves el Twitter, lancé esta misma pregunta. Y en menos de 10 minutos ya tenía su servidor una gran cantidad de opiniones y respuestas que incluso dimos a conocer en Radio 13. Bueno, pásenla bien. Adiós.